Bueno, tal vez el hogar es industrial, tal vez el hogar es político que tiene acceso a manejar las importaciones y trajeron una cantidad de maíz, invadieron el país de maíz a precio de acuera a 26 centavos y entonces pues, se nos pegaron. Así sucedió con los capicultores. Una pelea con los pobres capicultores. Después de tener un buen precio, nos tiraron el precio para el piso y la roya comiéndolo, y la peste y la vaina comiéndolo. Y ninguno dijo, le bajamos el precio porque le estamos bajando la traga que tenía ella. Nada. Le bajamos el precio porque le pedimos un financiamiento. Nada. Mira, lo importante de nosotros aquí de organizando es que eso no nos siga pasando. Cuando llegue la hora de negociar la producción, ya entonces, no, mira, nosotros estamos organizados aquí, y la prensión cuesta tanto, compañero. Si no, nosotros vamos a procesar la invadida de la nuestra aquí y se la vamos a enviar al Estado por la procesarla, nosotros procesarla. A tal precio. Tú quieres mi maíz, quieres el maíz nuestro. Bueno, pagate el precio que cuesta nuestro maíz. Eso es lo importante, ¿eh? Que nosotros tenemos que hacer.